Música Ahora estamos aquí en la sección de libros raros y antiguos, ya donde hay alrededor de 12.000, 13.000 volúmenes parece que están algunos del año 1650, 1700, o sea, todos estos volúmenes si bien son de acceso restringido a esta sala cualquier ciudadano puede pedir los libros que están acá y los puede consultar en la sala de al lado o sea, son de acceso público, lo cual, otra sorpresa para nosotros Lo que me entusiasma a mí, la verdad, y en cierta medida me emociona, es ver los ciudadanos preguntan, se interesan, así que me parece tremendamente importante Yo creo que la gente salió encantada de esta visita en particular por cierto, ya venir al Congreso y visitarlo era, en el día del patrimonio, un valor en sí mismo pero este anexo, si usted me permite decirlo así, de incorporar la biblioteca y particularmente esta sala, mostrar lo valioso que es todo esto y además señalar que está a disposición de las personas creo que es una notición, así que estoy probablemente tan conmovido como el resto de las personas que se asomaron para acá estos servicios son para aprovecharlos y traer a los niños, traer a los jóvenes, por último a mirar a ver el origen del apellido como lo acabo de ver es sensacional, de verdad que no los políticos nos dedicamos a tener respuestas para todos y hay momentos en que no es fácil encontrar las palabras adecuadas créanme que este lugar me ha conmovido